Alumnos del Cobay de diferentes municipios de Yucatán participaron en el encuentro de jóvenes lectores, Mi Voz, el eco de los libros. Es un programa muy abierto para nosotros y nos da la oportunidad de traerles a otras escuelas lo que hacemos, que debemos a conocer lo que podemos implementar en nuestro taller de lectura y también un poco de nuestra localidad, porque pues hoy igual traemos, esta historia es basada en Suquilá y Suquilá es conocida como la cuenca lechera del estado y quisimos adaptar la historia de Roma y Julieta en nuestra localidad. Estos estudiantes que pertenecen a los talleres literarios del Colegio de Bachilleres pudieron a través de su experiencia fomentar el gusto por la lectura. Cuando la maestra me hizo la invitación para participar se me hizo algo increíble, porque no sabía, yo no me sentía apto para poder leer en frente del público. Entonces al ver aquí a tantas personas reunidas y a tantos planteles, me doy cuenta que la pasión por los libros no es algo que tenga una persona, sino es algo que tenga de forma compartida. Espacios como el que otorga la Filé y permite a las nuevas generaciones acercarse al mundo de la lectura. La verdad yo pienso que es algo hermoso, es una oportunidad que a todos nos brindan, que no solo para conocer, sino para desenvolvernos. Además de que nos desenvolvemos, vienen de más personas a conocer lo que somos, a conocer lo que realizamos y lo que nos inspira y a inspirar a los demás. Estudiantes del Cobay se expresaron con obras de teatro, lecturas y demás actividades en la Fer Internacional del Libro, donde también pudieron participar en los diversos talleres de la séptima edición.